Que se trata de familia con Chuto Mario Bomba Me detona el toque Me detona el toque Me detono Baby, tamo al gato, tamo al lead El shorty me llamo, me dijo que tamo al lead Nos vamos de Paris Gastando efectivo, baby, ya nada lo mismo Tamo al gato, tamo al lead, tamo al lead Con los Paco, ni ahí, una L Nunca remuele, sale, baby, a la nieve Nunca remuele, sale, baby Y luego hacemos el kiski El culo lo mueve, baby, como ring, ring El teléfono que suena siempre ring, ring Toda la noche hasta que llegue el fin Tamo al gato, tamo al lead La shorty me llamo, me dijo que tamo al lead Me mando en la tienda de Paris Me mando fino que viene de Miami Baby, tamo al gato, tamo al lead La shorty me llamo, me dijo que tamo al lead Nosotros nos vamos de Paris Gastando efectivo, baby, ya nada lo mismo Hace tiempo esas shorty, me etiquetan la historia Yo no veo por el COVID, yo le paso una sobri Nos gastamos todo el money, en vez de ya adicciones Al negocio ya estoy culo, yo no invierto en acciones El bolsillo guardo a los toby Su estancia la pone naughty La tera por hobby, con la amiga en el lobby Una gringa y una dummy Una que ella me la comí Uy, yo te amo a los toby Está quemando inferno Entre tus piernas, piernas Sacude eso en mí, todo eso mami Me te puse burl, burl Sumergido en las ales, sales Baby, te pongo el plug, plug Estoy quemando inferno Me te puse burl, burl Sumergido en las ales, sales El shorty me llamo, me dijo que estamos lindos Mando en la tinta de Paris Un mando fino que viene de I.A.M.E. Baby, tamo al gare, tamo lindos El shorty me llamo, me dijo que tamo lindos Los vamos de Paris Gastando efectivo, baby, ya nada lo mismo Chau, 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 chau